En Bolivia ha surgido una curiosa asociación de la práctica de la lucha libre con el activismo feminista. Diversas circunstancias socioculturales han hecho que un grupo de mujeres en este país abanderen sus derechos a través de esta práctica. Se trata de las cholitas quienes han retomado actividades después de los acontecimientos ocurridos a raíz de la renuncia de Evo Morales. Las cholitas bolivianas se han vuelto a dar pelea. Estas luchadoras volvieron al cuadrilátero del Club de Lucha Tiburones del Ring luego de que el espectáculo estuviera suspendido por las protestas y bloqueos registrados en El Alto, ciudad vecina de La Paz. La población estaba en un conflicto realmente complicado, en donde todos los manifestantes salían y tuvimos que suspenderlo por esos motivos. Las protestas estallaron en Bolivia tras la polémica reelección de Evo Morales para un cuarto mandato. Los militares le dieron la espalda al expresidente indígena, quien se vio forzado a renunciar. El Alto, Bastión de Morales, vivió intensas jornadas por el bloqueo de una planta de combustible y la muerte de ocho manifestantes en esa área cuando las fuerzas del orden cargaron contra las protestas. Las tensiones se relajaron el fin de semana por una ley que permite convocar nuevas elecciones y el diálogo entre el gobierno interino y los manifestantes para detener los disturbios. Hoy en día con el diario Vivir estamos un poco estresaditos, entonces ellos conmigo hacen, yo hago esa labor, esa terapia hacia todo mi público, ya que ellos vienen a ver esa situación, a ver y a buchear y a participar con nosotros, y a mí no me sacan de loca, o sea, yo soy la loca del río. La pelea es una cultura para ellas interesante, es una demostración para nosotros que una mujer sepa defenderse de los hombres, digamos, y es como un ejemplo para seguir luchando y peleando y emocionando. Vestidas con su tradicional pollera y su bombín, las luchadoras ahora hacen referencias a la crisis política que afecta al país durante los combates, siempre con el objetivo de seguir entreteniendo al público con piruetas y saltos mortales. Gracias por ver el video.